Le doy la bienvenida a Daniel Sapsay y Silvia Martínez. Buenas noches, gracias a ambos. Anoche veía la entrevista que le hacía Federico Andahasi y María Julio Libán en el debut de Pendientes aquí en La Nación. Y un poco es una continuación, Daniel, si usted me permite la primera pregunta. A partir de los bichos que hoy aparecieron de Zaffaroni, en donde señala que Vudú debería ser indultado. Y ese es su mensaje. Zaffaroni está actuando por orden de alguien. ¿Cuál es su mirada? Mire, realmente me parece... Primero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Felicidades. Perdóneme, Hugo. Igualmente. Mire, en primer lugar, es un disparate lo que realmente está diciendo Zaffaroni, pero él sabe muy bien que es un disparate. Lo que pasa es que acá nos quieren realmente tomar por tontos. El indulto es considerado, en casos de delitos de corrupción, y hay jurisprudencia tanto de la Cámara de Casación Penal como de una de las Cámaras Federales de La Plata, es un delito que es imprescriptible, inindultable e inamnistiable. ¿Por qué? Porque la cláusula de desocracia, que es el artículo 36 de la Constitución Nacional, asimila a los delitos de corrupción, a los delitos de traición a la patria, los pone en el mismo lugar de aquellos que atentaren contra el sistema democrático o sus instituciones. Por lo tanto, caería en saco roto, porque eso sería absolutamente... porque precisamente se trata de un delito que es inindultable. Qué interesante esto, Zafzai. Y le pregunto lo mismo a Silvina Martínez. Buenas noches, Silvina. ¿Cómo estás? Feliz año. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz año para todos. Sí, efectivamente. A ver, lo que está tratando de hacer Zafarón, y como muchos de los que salieron desde el presidente de la relación a varios que emitieron sus mensajes en las últimas horas, es plantear un poco que el caso de Vudú no se puede repetir con el caso de Cristina. En realidad no les preocupa Vudú, ¿no? Vudú es un poco, bueno, lo que están usando porque ellos no quieren que en definitiva la justicia avance hacia Cristina Kirchner. Entonces, plantea la idea del indulto a Vudú porque en realidad es lo que están planteando con Cristina. No a través de un indulto como el que conocemos, sino a través de un avasallamiento hacia la justicia, de poner a los jueces que ellos quieren, de plantear la reforma judicial, la reforma al Ministerio Público, que sea un indulto ad hoc, y no un indulto como lo conocemos, digamos, constitucionalmente hablando, o legalmente hablando. Queremos escuchar a Alberto Fernández. Hoy dio declaraciones que lo muestran cada vez más cerca de esta agenda que evidentemente maneja Cristina Fernández. Lo escuchamos, Alberto, y responde primero Sabsay y luego Silvina, por favor. Nosotros tenemos que estudiarlo y ver qué hacemos por delante. Lo que estoy seguro es que en la justicia nosotros tenemos que, tenemos que meter manos, sin ninguna duda, porque meter manos quiere decir corregir cosas. Claro. Institucionalmente hablando con leyes, hay que cambiar procedimientos, hay que cambiar formas. Además, la justicia es el único de los poderes que en estos 30 años de democracia no fue revisada su funcionamiento en detalle. Y creo que a la hora de que lo hagamos, no, bueno, no es que si el juez, no es sacar de causas, no es alterar nada de los procedimientos que están vigentes, es simplemente tratar de hacer una mejor justicia. Parece decir, si la justicia no responde conforme a lo que necesita Cristina Fernández, hay que cambiarla Sabsay. Exactamente, eso es así, por supuesto. Está totalmente sesgado, pero aparte el presidente permanentemente incurre en la violación del artículo 109 de la Constitución que le impide al presidente de la Nación el inmiscuirse en cuestiones judiciales como una prohibición absoluta. Yo, en el día de hoy, si no me equivoco, hizo una suerte de símil entre lo que sería esa suerte de Tribunal Superior de Constitucionalidad por arbitrariedad con el Tribunal de Garantías Constitucionales de España. Y realmente alguien que sabe muy poco derecho puede decir eso. ¿Por qué? Porque en España lo que existe es un sistema diferente de control de constitucionalidad que además lo contempla la Constitución. Es lo que se llama el control concentrado de constitucionalidad es un único tribunal en el que puede declarar que una norma es inconstitucional, puede hacer un abstracto, no en un caso concreto. Y eso deroga la norma. En la Argentina el sistema es distinto, es un sistema por casos, es decir, lo que se llama el control difuso. Todo juez puede declarar la inconstitucionalidad, después se apele, y finalmente la última palabra la tendrá eventualmente la Corte Suprema. Para modificar eso hay que modificar la Constitución, señor presidente. O usted está diciendo algo que no es cierto, o conoce mucho, lo cual es grave, ¿no? Porque usted dice que es profesor de la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Lo es? Para mí no lo es, y además se ha demostrado. Él es un docente de la UBA, porque él solo concursó al principio de la democracia. Cada siete años, se lo digo porque soy profesor titular, por concurso, cada siete años hay que renovar la designación en un nuevo concurso. Él no concursó nunca más, siempre se lo nombró como interino. Más de 20 años de interinato, eso no tiene precedentes, y además, y yo le digo que nunca lo vi en la Facultad de Derecho, y soy profesor, 183, es extraño, nunca jamás lo vi. Pero más allá de eso, una persona que está designada a dedo, no concursando, para hacerse cargo de un curso a medida, que es la teoría del delito, evidentemente no es profesor porque no ha concursado, es un mero docente. Claro. ¿Silvina? Pero eso está en el legajo, el legajo se hizo público, no es un invento mío, perdón. No, no, está clarísimo, Sapsay, está muy claro lo que usted explica, además. ¿Silvina? Es cierto, es cierto lo que dice el doctor Sapsay, y además hay que tener en cuenta esto, a ver, que un presidente de la Nación diga abiertamente, vamos a meter mano en la justicia, bueno, tira por tierra lo que es la división de poderes, ya lo hizo Cristina en su carta, y cada vez, desde que asumió la presidencia hasta el día de hoy, que Alberto habla de una modificación en la justicia, pone como ejemplo, no al ciudadano común, al que está mirando, o la cantidad de causas que puede tener la Corte sin resolver, o alguna cuestión que pueda afectar a los ciudadanos comunes. Siempre pone como ejemplo a Cristina, porque el único objetivo es lograr la impunidad de Cristina. En este audio, lo que él cuenta es, bueno, a ver, se trató el tema de Vudú, o el de Vudú dice que no tiene la gravedad institucional, y los dos jueces que se querían remover sí tienen la gravedad institucional. ¿Y por qué los 10 recursos de Cristina no tienen la gravedad institucional? O sea, siempre el ejemplo es Cristina. El meter mano en la justicia es, vuelvo a lo mismo, para lograr el indulto de Cristina, unidad de Cristina, el único objetivo que tiene Alberto Fernández, y lo dice abiertamente. Sabzay, es interesante seguir tu sitio web, si podés repetirlo, aprovechamos a difundirlo, así la gente, de paso, aprende derecho, que tan bien viene para la ciudadanía. Sí, usted me preguntaba, perdón, porque no escuché la primera parte de la pregunta. No, 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 yo quería aprovechar, mientras Federico se prepara para hacerle una pregunta, si nos cuenta cómo está actualizado su sitio a través de su canal de YouTube. Ah, muchas gracias. Sí, mi canal de YouTube se llama Daniel Alberto Sabzay en YouTube, tiene más de 33 mil suscriptores, por cual realmente saludo y agradezco que tanta gente se interese por cosas institucionales, y siempre estamos subiendo distintas, ya sea, videos que son específicos sobre temas del Estado de Derecho o entrevistas. Por ejemplo, la entrevista de ayer de María Julia y de Federico ya está en el sitio web. Pero es muy importante, yo le digo a la gente a propósito, porque la gente tiene que saber cómo funciona la justicia como institución en donde se dirimen los conflictos. Para muchos, en definitiva, el problema de la Argentina es un problema judiciario. Gracias, Sabzay, por el contacto, como siempre. Un abrazo grande. Una sola acotación siempre permite. Con mucho gusto, claro. Porque me parece que lo que voy a decir va a servir para que se entienda por qué el presidente no se puede inmiscuir en causas judiciales, como decía aquí en claro la doctora Martínez. ¿Ustedes se imaginan si al presidente de la Corte Suprema se le ocurriese monitorear cómo funciona el Ejecutivo? ¿Qué se diría? Es lo mismo. O al presidente legislativo monitorear al Ejecutivo o al judicial. Eso destruye todo el equilibrio entre los poderes, porque uno se elige en dominante del otro y eso es lo que no debe ocurrir nunca. La división de poderes. No, muchas gracias. La división de poderes. Eso es lo que necesita la gente. Encantado. Gracias de nuevo por el contacto. Gracias por llamarme. Los saludo, la saluda a la colega y les deseo muy felices años a todos. Gracias, muy amable. Federico, tenías una pregunta además para hacerle a Silvina Martínez a propósito de lo que está pasando, porque la reforma judicial todavía no se terminó para muchos. En enero se prepara lo que puede pasar en febrero, incluso con este consejo paralelo a la Corte Suprema. Pero tu pregunta, Federico. Sí, es muy interesante lo que decía Silvina, ella ponía el acento en esto de meter mano y la verdad es que a veces pareciera ser que lo traiciona el inconsciente, Alberto, porque esta es una figura de muy mal gusto, es decir, meter mano en eso, meter mano en la lata o meter mano en esta excepción obscena, machista, meter mano nunca queda bien. Pero este es el propósito, claramente, meter mano en el peor de las acepciones y en el peor de los sentidos. Ahora bien, esta invasión, metiendo mano de manera brutal en la justicia, yo me pregunto y le pregunto a Silvina si no es el primer paso que condujo a Venezuela al punto en el que llegó, porque la disolución de la Corte Suprema en Venezuela fue el comienzo, fue abrir la puerta a lo que conocemos hoy ahí. Y creo que hay que tener en cuenta este espejo, a veces se subestima el espejo de Venezuela. No sé cómo lo ves vos, Silvina, pero yo creo que se corre un riesgo institucional muy grande, que no es solamente, entre comillas, meter mano. No, coincido plenamente. Y además, en el momento que estamos viviendo, a ver, en Venezuela sucedió en otro contexto y aún así sabemos lo que pasó. Vos imaginate con la situación económica de Argentina, que lo sabe bien Martín y lo comenta siempre, sumado a la situación sanitaria, que siempre estás vos marcando lo que está sucediendo. En ese contexto, el único objetivo del gobierno o para mandar sesiones extraordinarias, si vos ves el listado de las leyes que se pretenden tratar en sesiones extraordinarias, son un divague, uno más divague que el otro, nada importante para este momento que estamos transitando, pero sí está ahí como punto inicial la reforma de la justicia y la reforma al Ministerio Público Fiscal, los dos ejes que pretende Cristina reformar. Y ojo, que no sea cosa de que manden como proyecto lo que ya están adelantando y que recomendó la Comisión Meraldi, que es esta creación de este tribunal intermedio, en un primer momento planteando ampliar el número de miembros de la Corte, después se dieron cuenta que no les resultaba simpático, no lo iban a poder concretar, entonces quieren licuar el poder de la Corte a través de un tribunal intermedio, sí, con jueces afines. Otro de los proyectos que están tratando extraordinarios es nombrar más jueces que han concursado pero que, como hemos visto en otras oportunidades, resultan más afines a la ideología kirchnerista. Esto se viene de la ampliación de los juzgados federales, es decir, ¿cuál el poder que hoy tienen los 12 juzgados como dropi ampliarlo y que sean subrogados por jueces nombrados por este gobierno, no entiendo? Exactamente, esa es la reforma judicial que ya conocemos. Después está la reforma del Ministerio Público Fiscal, poder designar al procurador no con mayoría absoluta sino con un número menor y a su vez poder que duren un mandato más corto y también que la remoción sea mucho más simple. ¿Para qué? Para sacar a Casal, para cambiar el Tribunal de Enjuiciamiento, apuntar a Stornelli que es el otro fiscal que a Cristina le molesta porque avanzó en el Causa Cuadernos. Pero ojo, que todavía falta una tercera pata de esta reforma judicial que es para licuar el poder de los miembros de la Corte Suprema y es a través de este nuevo tribunal que se crearía, hasta ahora es todo un proyecto pero nada concreto, para precisamente que los jueces de la Corte queden sin ningún poder concreto más que lo que establece la Constitución Nacional. Gracias Silvina Martínez por el contacto como siempre. Gracias. Y nos vamos a Mar del Plata a hacer...